Este, era un partido importante, ¿no? Por eso la emoción. Sí, la verdad que sí. Veníamos de jugar buenos partidos y que no se den el resultado. Y la verdad que hoy se dio fruto del laburo, así que por ahí uno con lágrimas o con emociones se descarga un poco. Bueno, cortan una racha justo en un momento preciso en donde se necesitaba ganar. Creo que el equipo apareció cuando tenía que aparecer. Era una final, era el partido para seguir camino, para jugar una semifinal. Y lo hicimos, así que nada, demasiado feliz, más que nada por los más chicos. Bueno, se fue de menor a mayor. No sé si habían arrancado bien, pero fueron bastante parejos a lo largo de los 80. Sí, creo que sí, creo que anduvimos bien. Creo que dominamos el partido en gran parte. Por ahí, viste, es difícil mantener 80 minutos con el mismo juego. Entramos en bache, gimnasia es un gran equipo. Así que bueno, pudimos aguantarlo cuando se nos vieron. ¿Ya están clasificados como es? ¿Falta todavía un poquito más? Ni idea. Tenemos que ir a ganar en Corsario y si ganamos en Corsario ya vamos a estar tranquilos en semifinal. Así que ni idea de los puntos, la verdad, ahora veremos. ¿Qué rescatás hoy del equipo, del plantel? El carácter, la actitud. Las ganas, ganas. Ahora el disfrute con los que más te quieren y siguen al costado de la cancha. Con el chinito. El chinito. Así que bueno, nada, con la familia y el club. Gracias. Se dedica, ahí hay gente de Tigres que estuvo viendo de todos lados. A todos los que nos vieron desde lejos, sé que el abuelo lo veía de Europa, así que le mando un gran abrazo a él. Gracias, Federico. Felicitaciones para Federico Salazar, que va acompañado acá de los chicos, de los amigos, de toda la gente de Tigres Rugby Club, que hoy ha podido festejar y disfrutar de este partido, de este encuentro.